Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El árbitro colombiano, Wilson Lamoruz, renunció al arbitraje, argumentando motivos personales. El colegiado había sido criticado luego de su mala actuación en un juego de Cali ante el Junior. Wilson Lamoruz presentó el pasado lunes su carta de renuncia a la Comisión Arbitral del Fútbol Colombiano, poniendo fin a su actividad en el fútbol local e internacional. El presidente de la Comisión Arbitral, Jorge Vélez, quien indicó que fue una decisión personal de Lamoruz, argumentó, abro comillas, temas familiares, aceptamos su renuncia porque respetamos los asuntos personales, dijo Vélez. Wilson Lamoruz recibió muchas críticas el pasado fin de semana por su actuación en el partido entre Cali y Junior, que ganó el equipo barranquillero 1-0. En ese juego, el árbitro pitó un penalti a favor del Junior, que no fue, y dejó de pitar uno en el último minuto a favor del Deportivo Cali. El presidente de la Di Mayor, Jorge Perdomo, aseguró que el Deportivo Cali presentó una protesta por ese partido de la fecha pasada y que el ente la tramitó a la Comisión Arbitral para su análisis. Lamoruz era árbitro FIFA, por lo tanto ese cupo internacional queda en vilo para Colombia. El presidente de esta comisión, Vélez, aseguró, abro comillas, no vamos a especular con ese cupo, primero debemos informar a la FIFA y revisar con ellos el tema. Esperemos a ver si piden otro nombre o qué dicen si nos quedamos así, cierro comillas. Se espera la decisión de la Comisión Arbitral para el nombramiento del reemplazo de Lamoruz en el panel FIFA. ¡Gracias!